Bueno, acá estamos. Buenas tardes y bienvenida al ciclo de experiencias del cuerpo que danza hoy. Tenemos a Malva Roldán, que es psicóloga, danza terapeuta, es también la directora artística de la Secretaría de Cultura de la Pampa y además comunicadora del Movimiento Federal de Danza de Patagonia Norte. Así que bueno, primero te doy la bienvenida y te agradezco tu tiempo y tu participación y después como te estaba contando recién, me gustaría que pudiéramos charlar un poco cómo se está atravesando esta situación ahí en el contexto en el que estás, cómo está viviendo el sector de la danza, la situación de la pandemia, la cuarentena, cómo ha afectado a los trabajadores y trabajadoras del sector y cuál es tu percepción de eso. Y después seguimos navegando por otros temas, la danza. Buenísimo. Bueno, hola, buenas tardes y gracias, gracias por la invitación, la verdad es un placer y un desafío siempre que alguien te invita, ¿no? Una entrevista porque sí o sí te pone a pensar en cosas que por ahí cotidianamente no pensás o en algunas que estabas pensando y te ayuda este espacio como a profundizar un poquito más, así que bueno, agradezco un montón esta oportunidad. Y bueno, respecto a lo que estabas comentando de la situación, por supuesto que la Pampa no es ajena, la Pampa y en lo que tiene que ver con la danza y el movimiento federal, la región, ¿no? Ni la Pampa, ni Neuquén, ni Río Negro estamos exentos de ver la actividad afectada en cuanto, sobre todo, bueno, por eso que siempre decidimos nosotros, la danza principalmente y sobre todo en muchas de las provincias de nuestro país vive de dar clases. Y más que de presentación de obras o de la investigación, el principal ingreso es dar clases. Y muchas de esas clases se dan en academias que son privadas, ¿no? Escuelas, academias, institutos que son privados, así que sí, por supuesto que se vio muy afectada. Lo bueno es que nuestra provincia particularmente no estuvo, casi no tuvo circulación viral, entonces hubo un regreso bastante pronto a las actividades, en un momento volvimos otra vez a la fase 1, pero las actividades artísticas pudieron retomar, por supuesto, con menor gente, con el máximo de las 10 personas, con el control de horarios, con todo el protocolo, pero por lo menos está un poco más activo. No quiere decir eso que esté bien. Y también lo que sucede es que, tanto en nuestra provincia como en la región, muchos de los docentes, de los profes, viajan a distintas localidades e incluso, si hay localidades vecinas de distintas provincias van a una y a otra, no se puede atravesar el límite de tu provincia para ir a trabajar a otra, aunque estés a 30 kilómetros. Así que eso también es otro de los puntos que hace que el trabajo se vea muy, muy reducido para algunas personas. Y por otra parte, bueno, creo que aparece el temor, ¿no? De la gente a ir a clases también. Creo que además hay danzas que por supuesto se vuelve sumamente difícil trabajar, como pueden ser todas aquellas danzas de contacto, como particularmente el tango, que es una actividad que se da bastante en nuestra provincia, y más en la ciudad donde yo estoy. Hay milongas que obviamente han dejado de estar, y bueno, y toda la actividad del folclore que también es importante, ¿no? Tiene un desarrollo en festivales, en fiestas, ¿sí? ¿Cómo? Sí, perdón Malva, ¿están habilitados espacios para dar clases en La Pampa? Para dar clases, sí. Sí, sí, para dar clases, sí. Con todo el protocolo, con el distanciamiento, sin la posibilidad de contacto, pero sí se puede dar clases. No las milongas y esos espacios más grandes. No, no. Eso no. Así que creo que también eso va a ser un tema, porque a partir de la primavera, y durante todo el verano comienzan las fiestas provinciales y las fiestas populares, que además incluyen no solo los espectáculos musicales, sino también la danza, ¿no? Así que ahí hay toda una circulación artística importante que, bueno, la verdad es que no sé qué va a pasar. Claro. Una gran incertidumbre. Sí, y contame, como parte de tu tarea dentro de la gestión, ¿cuáles son los proyectos y los objetivos que se plantean desde ese lugar? ¿En relación a la danza particularmente? Se cortó un poquito. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Sí, en relación a la danza, bueno, tal vez a la cultura, también me imagino. Siendo una dirección artística, la danza es nuestra especialidad, lo que nos interesa, pero imagino que eso abarca otros aspectos de la cultura. ¿Qué proyectos hay en esta gestión? Bueno, nosotros tuvimos que cambiar al 100% nuestra planificación del año, o sea, cambió absolutamente todo, 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 todo. Nuestro trabajo tenía muchísimo que ver con el trabajo presencial y con el trabajo dentro de toda la provincia, viajábamos un montón, generando actividades con las distintas localidades, municipios, así que todo eso lo tenemos que suspender absolutamente todos. Por ejemplo, en este momento es una época donde se desarrollan, y de hecho se están desarrollando en todo el país, los juegos culturales Evita, que significa que se viaje con jurados, que eso incluye a artistas que son jurados, que los profes y los chicos y los adultos mayores que hacen danza se presenten, viajen, se encuentren, compartan. Así que, por ejemplo, toda esa actividad la estamos haciendo con una propuesta nueva que generamos desde la Secretaría de Cultura, que se llama El Futuro es Hoy, y que es imaginar, a través de la disciplina artística que cada uno elija, el futuro, ¿no? Y para eso estamos acompañando también, por lo difícil que es este formato no presencial, porque la esencia de esas actividades tenía que ver con el encuentro, con que todos los chicos de un montón de localidades se encontraban en una, en una zona, porque hay diez zonas, ¿no?, distribuidas en la provincia. Y compartían todo el día, y después pasaban a la fin y venían a la provincia, y de ahí se iban a Mar del Plata, o los adultos mayores se iban a Bariloche, en fin. Bueno, todo eso se perdió, pero lo que hicimos es acompañar, tratar de que de alguna manera se sigan motivando a generar y a estar en contacto con el arte, con lo que les guste, y estamos en este momento brindando talleres en cada una de las disciplinas, con lo cual también es interesante, porque se suman, agregamos como categoría a los niños, que no están contemplados en los Juegos Culturales Evita, están los niños, adolescentes y adultos. Y conviven en el taller virtualmente de distintas localidades, que hay de dibujo, de fotografía, de pintura, de canto, de escritura, de teatro, de danza, bueno, así que esa es una de las tantas actividades en que nos transformamos, digamos. Después teníamos festivales artísticos, el Festival de Teatro Adolescente es súper importante, se hace en una localidad que tiene 200 habitantes, que es muy pequeñito el pueblo, y casi vamos la misma cantidad de gente que la cantidad de gente que habita el lugar, y está a cerca de 250 kilómetros más o menos de la capital, así que es toda una experiencia, casi no anda el Wi-Fi, los chicos acampan, y bueno, esta es otra actividad que vamos a extrañar muchísimo este año, la hacíamos en octubre, y la actividad más grande que tiene la Secretaría de Cultura es la Feria Provincial del Libro, que también este hubiera sido el cuarto año, y bueno, va a tener un formato virtual, estamos pensando varias cosas, pero bueno, todo se... Yo estoy a cargo de acciones donde se hacen presentaciones, seminarios, shows de música, y bueno, la sala hace meses que está vacía, así que, bueno, y acompañando desde las propuestas de Nación hasta las propuestas propias del gobierno de la provincia con distintas opciones para ayudar al sector, ¿no? Claro, digamos, veo que muchas de esas propuestas que son presenciales y que la gente las necesita porque se necesita el contacto y creo que es lo que más ha afectado, que todo se ha tenido que pasar a un formato virtual, ¿no? Y cómo lo importante de la cultura y de estos pequeños espacios como sostenedores también de la comunidad, ¿no? Entonces, cómo seguir esto que termina siendo algo esencial, porque en un contexto donde hay que cuidar la salud y uno decide, y bueno, o se aplica en la medida del aislamiento preventivo, ¿no? Social y obligatorio, como una forma de prevenir y cuidar la salud, pero después están también, digamos, los afectos y los pensamientos, y vos siendo psicóloga y danzaterapeuta, cómo toda esa integración donde uno necesita también como parte de su salud, ese contacto con los otros, ¿no? ¿Cómo viste esto que haya afectado a la población, a la comunidad, la ausencia de estos espacios o la adaptación de estos espacios que eran presenciales a lo virtual? Si ha habido un deterioro, ¿cómo lo ves eso? Sí. Mira, nosotros, digo nosotros, y hablo en mí y del equipo también, porque hablamos mucho de este tema, nosotros estuvimos los cuatro años de gestión anterior trabajando muchísimo porque la comunidad tome los espacios públicos, porque los espacios públicos sean de la comunidad, por apropiarse, por disfrutar, porque encontrarse en los lugares a disfrutar del arte y del encuentro, y que el arte sea una excusa para el encuentro y que el encuentro sea una excusa para que de pronto el arte te sorprenda, sea en una exposición, en una feria al libro, en un show musical, en una danza, en lo que fuere, ¿no? Entonces fue trabajar mucho sobre eso, y te encontrás con esto y es muy duro, muy duro porque no sabemos cómo va a ser la vuelta, no sabemos cuándo, lo primero que no sabemos es cuándo, y después cómo, ¿no? Si va a haber mucho temor, si al contrario, hay tantas ganas y necesidad que ojalá exploten de público todos los lugares y todos los artistas tengan la posibilidad de encontrarse con mucho más público del que se encontraban antes, porque todos hayamos necesitado de eso y nos hayamos dado cuenta de lo importante que era ahora que no está, ¿no? Y para mí, desde el punto de vista como psicóloga, bueno, es algo que uno no solo lo estudiás, sino que después lo vivís en carne propia y lo abordás todo el tiempo, la importancia del contacto y del afecto es algo tan básico, tan básico, que sí a mí me preocupa qué vaya a suceder, por lo menos algo que no vamos a poder medir ya, pero cuáles serán los efectos de este alejamiento, ¿no? Porque si, digo, yo durante muchos años trabajé como psicóloga, trabajé con familias, trabajé en los barrios, en las comunidades, dentro del consultorio en salud pública, y lo que uno siempre trataba de trabajar era el contacto, ¿no? He trabajado con mujeres embarazadas, entonces toda esa preparación para alojar, para dar afecto, para recibir, es eso que te contiene, ¿no? Y que te constituye, sobre todo que te hace ser alguien que se siente un ser humano, ¿no? Porque como es que ese contacto y ese afecto es lo que, de alguna manera, junto con la palabra, el ser hablado nos va humanizando, ¿no? Así que a mí es una de las cosas que primero como me preocupó y me inquietó, digo, bueno, si nos quedamos sin los abrazos, es como, me parece bastante grave, ¿no? Espero que hacia adentro de las familias, por lo menos las que conviven, se hayan multiplicado, digamos. Digo, porque por ahí las mamás y los papás estaban afuera, o entre los hermanos, o las hermanas no se veían, entonces digo, bueno, ojalá sirva para que estén más tiempo adentro y se den más afecto y eso fortalezca, ¿no? Difícil para las personas que viven solas. Sí, cierto. Y vos pensás que, vamos, en la adaptación de las modalidades presenciales a las virtuales, lo que tiene que ver con el trabajo en donde está implicado el cuerpo, como en el caso de la danza, a muchas personas les costaba eso, hacer sus clases o, bueno, o trabajar la corporalidad a través de la mediación de la pantalla, pero después se encontraban también que la mirada, ¿no? Como una posibilidad de sostén. ¿Qué pensás de esa relación? Si puedes suplirlo o si complementas, si es una alternativa, digamos, este trabajar mediados, pero, bueno, teniendo la mirada sostenedora y el contacto a través de la mirada. ¿Puede ser algo que apoye, sostenga, complemente? ¿Cómo lo pensás? Yo creo que hoy por hoy, sí, ante, sobre todo, los lugares, bueno, como Buenos Aires, que están, tanto tiempo llevan adentro, ¿no? Por lo menos, encontrarte en un espacio donde algo de, no sé, de alguna manera ingresas a otra casa, con otra energía, con otra gente, es súper necesario. Me parece que es importante que te ayuda a salir un poco de una rutina hasta que se me ocurre que podría ser hasta peligrosa, ¿no? O de que todos los días sea exactamente lo mismo y eso lleve a sensaciones de angustia, de encierro, de mucha soledad, bueno, entonces me parece que la posibilidad de un encuentro, que si encima es un encuentro creativo, o es un encuentro afectivo, o es un encuentro, qué sé yo, de humor, que se comparten algunas cosas como muy positivas, creo que está bueno, que es necesario, por supuesto que no creo que reemplace, es algo más, que está, es una herramienta, hoy por hoy es la herramienta que tenemos y me parece que está bueno saber aprovecharla, como todos, ¿no? También saber aprovecharla, porque por ahí también estamos teniendo un exceso de esto, entonces, claro, saber, bueno, ¿cuándo entro? ¿a qué reunión entro? ¿a cuál sí? ¿a cuál no? ¿en qué clase me voy a sentir bien? ¿en qué seminario? ¿en qué curso? No sé, bueno, sé que están hasta los cumpleaños ahora por Zoom, bueno, también poder decidir si quiero estar en un cumpleaños por Zoom o no, o prefiero llamar a esa persona que es tan cercana y hablar a solas con esa persona, no sé, me parece que también tiene que ver con poder moderar ese exceso, ¿no? Que de alguna manera es un exceso que también yo siento que un poco nos aplana, como la misma planicie que es la pantalla, nos vamos quedando en una sola forma, ¿no? De frente, sentado, para mí es un tema con el que forma parte de mis trabajos de investigación, que es un tema así muy recurrente que tengo desde hace mucho tiempo, que es este tema de aprender de sentado, y no aprender en movimiento, que las aulas, que los consultorios en salud pública, que los lugares no estén disponibles para el cuerpo, para el cuerpo en el suelo, que siempre tengamos que estar en estas sillas que nos rigidizan tanto, que nos deforman de alguna manera las posibilidades del cuerpo, de la musculatura, ¿no? De fortalecer la musculatura. Entonces, seguimos aprendiendo sentado, pero no solo como aprendíamos en la escuela, donde al menos, viste, saltabas, te movías, le tirabas, el sacapuntas, la goma, qué sé yo, la tiza, había un movimiento, es que estás acá, así, es como tan quieto, tan pasivo lo que uno recibe, que si no estamos atentos a eso también, me parece preocupante, ¿no? No sé, como acá mismo empezar a jugar, ¿no? Y qué pasa con el atrás, de pronto, viste, se nos pierde como toda la perspectiva. son cosas con las que, guau, me dan ganas como de alertar a todo el mundo, cuidado. Sí, sí te acordar por otro de los invitados que tuvimos acá, que es un chileno, Elías Cohen, que está investigando sobre la cognición corporalizada, y también plantea esto en relación a los muebles, ¿no? Y a la colonización de los muebles y de los espacios, las sillas, las jerarquías que establecen las mesas donde uno se encuentra, de ahí hablar con el otro, ¿no? O cuando estudia el profesor o cuando hay una ponencia, las mesas, las alturas, y esto que decís en relación a los muebles, por un lado, y por otro lado al aprender así, sentado y quieto y no por ahí discutir un tema caminando, ¿no? O en movimiento peripatético. Exacto. Sí, y no, de discutir un tema, bueno, esto está estudiado científicamente de la importancia de discutir un tema caminando, pero además de transmitir algunos conocimientos a partir de lo gestual, de lo simbólico que puede ser un movimiento, o sea, cómo te cuento algo, a mí me gustaba mucho cuando trabajaba en salud trabajar temas que tenían que ver, no sé, desde la violencia hasta algún tema de prevención de salud, pero desde el movimiento, desde una danza, desde la expresión corporal, que contara de alguna manera eso que querías transmitir, y que cuando lo decís con el cuerpo, bueno, empieza a tomar otra dimensión. A mí me gustaba mucho jugar con los chicos, porque ellos se divertían mucho, yo también, por supuesto, con esta idea, bueno, de que si sos lindo, que si sos feo, y de ahí derivamos un poco después en el bullying, o en la violencia, o bueno, entonces yo le decía, bueno, ¿qué pasa si yo te digo, ay, qué linda que estás, estás hermosa hoy, pero mirá ese pelo, mirá tus manos, qué preciosa, ¿qué pasa con mi cara? ¿Cómo se pone, cómo se pone el cuerpo? Ejercicemos a decirlo, ¿cómo sienten el cuerpo? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, sos una tonta, horrible, hoy estás horrible? Digo, ¿qué pasa con la gestualidad? ¿Qué pasa con el gesto, la actitud? ¿Qué pasa con la musculatura? Todo se vuelve tenso. Entonces, ¿qué es más lindo? Les decía yo. Y bueno, cuando yo les decía los halagos, digamos, les daba mucha venza, y cuando hacía la gestualidad enojada, y la voz irritada, bueno, eso les daba mucha risa, ¿no? Porque sabían que no era en serio, pero lo comprendían perfectamente. Y así, bueno, trabajábamos muchos temas con los chicos, que les iba a ponerse en movimiento, y reconocer en el cuerpo emociones, o no sé, hasta cuestiones de geometría, por la espacialidad, o bueno, tantas cosas, ¿no? Claro, eso tiene que ver con incorporar la danza y las herramientas de la danza también a los sistemas de enseñanza, ¿no? Exacto. Y tenemos cuenta la importancia que tiene realmente la danza, que no es esa obra que se da en el teatro, nada más, o aquello, sino que está en nuestras vidas, forma parte de nuestras formas de aprendizaje, también, ¿no? De incorporar, digamos, el infante, conocer el mundo a través de su cuerpo y el movimiento, ¿no? Cuán importante darle esa relevancia que vos decís y explicabas recién. Y pasando hacia la danza en la pampa, ¿de qué manera se manifiesta mayormente la danza ahí? Me estabas diciendo antes que a través del tango, el folclore, ¿cuál es la danza que predomina en la pampa o que hay más? Bueno, danza y folclore y tango un montón, ¿sí? Y en los últimos años surgieron así algunos grupos que organizan milongas, el tango va tomando así como mucha relevancia, el folclore históricamente es muy representativo, pero bueno, también las danzas árabes, las danzas urbanas, el contemporáneo, en general hay un abanico, bueno, la danza clásica, las danzas clásicas y españolas, que era un poco eso que también desde chiquita estudiábamos, ¿no? Por lo menos la profesora era profesora de danza acá y españolas, en general es bien variado en todos los estilos, por ahí no de todos hay demasiado, como puede haber en el folclore, y no todo tiene que ver con una profesionalización de ese trabajo necesariamente, hay mucha gente idónea, localidades más chiquititas, a veces hay una persona que a lo mejor aprendió y viaja de un lugar a otro, que son, algunos son hasta pueblitos que son casi parajes, que es difícil llegar, bueno, esa precariedad, digamos, de la que hablamos, de la vida de la danza, de la que hablamos tanto en el movimiento federal, y por supuesto que existe acá también. Sí, me acuerdo un segundo enchufar la computadora. Sí, dale. Bueno, claro, estaba pensando en la danza, lo que habíamos dicho también al principio, básicamente el trabajador, la trabajadora de danza es, su trabajo es la docencia, son los espacios de danza donde uno da clases y hay agrupaciones o alguna compañía de folclore en La Pampa. Sí, sí, hay, hay varias, hay varias, hay varios ballet o la agrupación folclórica tal, o sí, sí, el grupo folclórico tal, hay una compañía de danza contemporánea también, sí, que es de creación bastante joven, pero bueno, están permaneciendo y está buenísimo. ¿Y hay espacios de investigación de danza? No, no que yo conozca, la verdad es que tampoco, bueno, piste que también que puedas investigar depende de que tengas los espacios, ¿no? Sí. y bueno, y en la Universidad de La Pampa no hay carreras que por ahí se, bueno, yo le encontré la vinculación con casi todas en la maestría, pero bueno, entiendo que tiene que ver con una inquietud muy particular, ¿no? Pero no sería lo primero quizás que se te ocurriría, y hay un instituto de formación terciaria, de profesores de danza, pero bueno, no tienen como un área de investigación, y desde el municipio de la ciudad de Santa Rosa tiene una tecnicatura de danza, que también no hace tantos años que está, así que les ha costado bastante consolidarse en principio y sostener ese espacio que no es poco, que ya es muy importante, y bueno, quizás con el tiempo pueda venir, pero bueno, no es tan sencillo, creo que para investigar, viste, se necesita como todo un bagaje y una formación simple, plantearte eso, un objeto de estudio y trabajar durante dos años desde básicamente la incertidumbre y sin presupuesto, digo, porque básicamente la investigación es eso, ¿no? Sí, sí, pero bueno, está bueno de esos espacios que funcionan por ahí como una tecnicatura o profesorado que se puedan abrir a crear grupos donde se reflexione, se piense sobre la danza, ¿no? Sobre las propias danzas también, ¿no? Para luego ir creciendo y entonces pensando en el futuro, ¿cómo te imaginas una danza? Te voy a llevar a la danza nada más, aunque estás en una dirección que abarca arte y cultura más amplio, pero ¿cómo imaginás una danza en el futuro? ¿Cómo te gustaría que fuera? Ahí podés cruzar tu trabajo dentro del movimiento federal también, ¿no? Imaginándose. Bueno, sí, sí. A mí me gustaría que obviamente se pudiera como formar mucho más la danza en todas estas áreas, aunque sea por lo menos tocar un poquito y entrar en lo que tiene que ver con la creación, entrar en la investigación, entrar en la cuestión de la civilidad, de lo que implican derechos, obligaciones, de lo que implica la gestión, me parece que son todas carencias que por lo tanto dificultan a cualquier trabajador insertarse de una manera mucho más sólida o poder vivir de eso, ¿no? Y eso es en contra para quien quiere trabajar de la danza, es difícil también muchas veces para el Estado acompañar porque a veces hay la intención pero falta todo lo demás, también creo que dentro del Estado hay que transformar la idea de cultura, idea de arte, que por suerte en algunas provincias con algunos secretarios o ministros o con algunos gobernadores eso viene ya sucediendo por suerte porque si no está muy atada la idea del mega espectáculo, ¿no? Donde solo van los consagrados. entonces eso es algo en lo que también se está trabajando un montón porque de la cultura la vamos haciendo en el día a día todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pero el arte como trabajo y como profesión es otra cosa y requiere como cualquier trabajo primero de mucha dedicación y formación y después de un montón de responsabilidades. yo soy reiterativa con esto pero lo cuento siempre digo yo cuando estudié psicología bueno no solo estuve cinco años en la facultad sino que además después tuve que hacer una tesis que me llevó como año y medio más pero además yo salí de la facultad volví a mi ciudad yo fui a Córdoba volví a Santa Rosa y en La Pampa ya había el colegio de psicólogos donde yo tenía que matricularme tenía que pagar esa matrícula y desde ese momento hace veinticinco años atrás pago todos los meses una cuota y este colegio de psicólogos tiene una comisión que que bueno que se ocupa de la capacitación de la formación de la regulación de la práctica que tiene un comité de ética que regula también la mala praxis o la buena praxis en fin pero digo cuando como hablábamos antes de esto de alojar a alguien cuando yo salí ya había todo un sistema preparado para que yo me inserte bueno la danza no tiene eso entonces y no depende solamente o de la danza o de nosotros trabajadores de la danza o del Estado o de las instituciones depende que todos podamos entender algo de eso y ir hacia esa construcción compartida porque es entre todos entonces digo no sé el colegio de psicólogos va y discute con las obras sociales cuánto va a pagar la sesión las obras sociales o sea defiende mis intereses regula cuánto cuesta una sesión y ninguno podemos cobrar menos de digo hay una día de cosas que vos ya llegás y no te las tenés que plantear yo siento que estamos en este proceso donde probablemente han estado muchas profesiones antes de tener sus colegios sus consejos sus federaciones lo que fuere ¿no? entonces siento que tenemos que ir hacia ese lugar que a ese lugar de alguna manera es donde queremos llegar ¿no? pensando en el Instituto Nacional de la Danza y pensando en esta unión que estamos tratando de tener de manera regional que nos va a ayudar a fortalecernos a crecer y a defendernos muchísimo mejor ¿no? Sí bien bueno hacia allá vamos y espero que no falte mucho para que esté ese espacio que nos aloje y aloje a todas y todos los que elijan esa profesión ¿no? sea tanto para bailar coreografiar gestionar investigar o bueno o trabajar terapéuticamente con la danza bueno Manda muchísimas gracias por tus palabras por tu tiempo y nos seguiremos cruzando por los espacios seguramente seguramente bueno muchas gracias muchas gracias porque la verdad es que esta esta posibilidad de estas conversaciones también tienen que ver con eso que soñamos ¿no? y con dedicar un tiempo a reflexionar de qué manera y cómo lograrlo así que gracias por por eso gracias bueno tchau 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 Gracias.